Bienvenido a un nuevo vídeo de G.S. Worlds, aquí Evo Enric Toffe, muy buenas. Muy buenas, aquí Eron. New World se lanzará en agosto de 2020 para PC. Los jugadores que hayan hecho la reserva en Steam o Amazon tendrán acceso a la beta cerrada que tendrá lugar en julio, costando la edición básica 40€. Si quieres 5 razones para jugar a New World, conocer más acerca de las facciones del juego y las guerras entre ellas, o unirte a la compañía Guerraos del Sol, echa un vistazo a la lista de vídeos que te dejamos enlazada arriba a la derecha. Para sobrevivir y prosperar en New World necesitaremos aprender habilidades nuevas mientras avanzamos en la aventura. El progreso de los personajes depende de 3 factores. Los atributos principales, las habilidades de oficios y la maestría de armas. Tendremos total libertad para dominar todas las armas y habilidades de oficio que queramos, pero serán los atributos principales los que determinarán nuestro nivel de poder. Vamos a hablar en detalle de todo ello en este vídeo. Al comenzar el juego, nuestro personaje dispondrá de 5 puntos en cada atributo principal y no podremos bajar de ese mínimo de puntos en cada atributo. Fuerza, destreza, inteligencia, concentración y constitución. Cada vez que subamos de nivel recibiremos un punto de atributo que podremos gastar en el atributo que queramos. El máximo de puntos que pueden tener los atributos es de 60 cada uno, pero podremos superar este límite con la ayuda de baratijas, de las que hablamos en nuestro anterior vídeo. Si en algún momento queremos modificar esta asignación de puntos, podremos hacerlo pagando una pequeña cantidad de monedas. Al principio del juego, estas reasignaciones son gratuitas para que podamos experimentar sin coste. Veamos algo más acerca de cada uno de estos 5 atributos principales. El atributo fuerza está relacionado con el poder al usar armas cuerpo a cuerpo. Las armas pesadas, como los martillos de guerra, aumentan su nivel de daño únicamente con la fuerza, mientras que las armas ligeras, como la espada, se basan principalmente en este atributo, pero también en la destreza. El atributo destreza está relacionado con la eficacia de usar armas a distancia. Tanto los arcos como los mosquetes aumentan su poder a medida que lo hace la destreza. Las armas cuerpo a cuerpo ligeras también se benefician del nivel de destreza, pero no tanto como del de la fuerza. El atributo inteligencia está relacionado con el poder al usar armas mágicas, al igual que cualquier ventaja mágica que tengamos equipada. Tanto las armas puramente mágicas, como el báculo ígneo, como las armas físicas con mejoras mágicas, como una espada ígnea, aumentan su poder en función de este atributo de inteligencia. El atributo concentración está relacionado con el índice de recuperación de mana y con la recarga de las habilidades. Contar con un nivel mayor de concentración no solo implicará que podremos utilizar hechizos con más frecuencia, sino que también podremos usar más veces las habilidades que necesiten un tiempo de recarga. El atributo constitución está relacionado con los puntos de salud totales. Cuanto mayor sea la constitución, más daño podremos resistir antes de morir. Las habilidades de oficio están compuestas de diversas destrezas no relacionadas con el combate. Existen 4 habilidades de recolección, 5 habilidades de refinado y 7 habilidades de artesanía. Las 4 habilidades de recolección son minería, desuello, tala y cosecha. Al subir de nivel una habilidad de recolección podremos desbloquear la posibilidad de reunir recursos diferentes y de mayor nivel. Los mineros recolectan piedra y minerales, los peleteros pieles de animales, los leñadores madera y los recolectores fibras, frutas y verduras. A medida que aumente nuestra pericia de recolección también podremos detectar recursos valiosos en las inmediaciones y encontrar otros recursos especiales que sirvan para modificar objetos mediante la artesanía. Las 5 habilidades de refinado son fundición, cantería, carpintería, curado e hilado. Al subir de nivel una habilidad de refinado podremos desbloquear la posibilidad de refinar recursos de mayor nivel y obtener materiales de artesanía superiores. Los fundidores convierten el mineral en lingotes. Los canteros convierten la piedra en bloques y tallan gemas. Los carpinteros convierten la madera en tablones. Los curtidores convierten el cuero crudo en cuero y los tejedores, las fibras, en tela. A medida que aumenta la pericia de refinado también aumenta la eficiencia con los recursos. Es decir, que los refinadores de mayor nivel tendrán la posibilidad de conseguir recursos refinados adicionales. Las 7 habilidades de artesanía son forja de armas, forja de armaduras, joyería, ingeniería, artes cercanas, cocina y fabricación de muebles. Los armeros fabrican armas cuerpo a cuerpo, los artesanos de armaduras fabrican armaduras ligeras y pesadas. Los joyeros fabrican baratijas, los ingenieros fabrican armas a distancia y munición, los cercanistas fabrican pociones, cinturas y armas mágicas. Los cocineros preparan comidas y bebidas. Los fabricantes de muebles fabrican muebles, elementos de almacenaje y trofeos para las casas. Al subir de nivel una habilidad de artesanía podremos desbloquear más recetas y versiones más potentes. Al utilizar un arma en combate conseguiremos puntos de experiencia para la maestría de esa arma. Te preguntarás si es posible aumentar la maestría de todas las armas del juego y la respuesta es sí. Cada maestría dispone de dos árboles de habilidad, dentro de los cuales encontraremos una selección de habilidades activas, modificadores pasivos y bonificaciones exclusivas de esa arma. Al subir de nivel la maestría de un arma conseguiremos puntos que usaremos para desbloquear una de estas habilidades de su árbol de maestría, pero no será posible desbloquear todos los elementos en ambos árboles, así que tendremos que elegir. Eso sí, si queremos probar combinaciones distintas para un arma podremos reasignar los puntos en los árboles de maestría a cambio de azot. En el ejemplo que estamos viendo, las hachas pueden mejorarse en el árbol Berserker y en el de lanzamiento. Hasta aquí lo que os podemos contar sobre la progresión de nuestros personajes en New World. Esperamos poder contaros pronto más cosas sobre este próximo MMO de Amazon en otros vídeos. Mientras tanto queremos invitarte a formar parte del clan Guerreros del Sol. Si quieres que contemos contigo entra en el Discord cuya invitación verás en la descripción de este vídeo. Y suscríbete aquí en Youtube y activa la campana para recibir notificaciones para saber en qué momento subimos nuevos vídeos como este. Ya somos más de 300 Guerreros del Sol esperando para jugar la beta cerrada en julio. También puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Twitch. Te dejamos por supuesto la URL de todas estas redes en la descripción de este vídeo para que de esa forma puedas seguirnos en ellas y no perderte nada. Muchas gracias por el rato que has pasado hoy con nosotros. Nos veremos en New World. Hasta siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!